En el programa, en la línea telefónica, tenemos al gobernador de Puno, al señor Richard Huanca, quien hoy asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por este tema de... para tocar algunas acciones que beneficien a su gobernación. Gobernador, bienvenidos al programa, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenas tardes, muchas gracias a usted por la oportunidad. No, a nosotros es un placer tenerlo, siempre es importante poder escuchar a nuestras autoridades y saber estas gestiones que vienen haciendo en el Parlamento, porque parte de eso es articular las acciones con los diferentes poderes del Estado. Cuénteme, el motivo de su presencia en la Comisión de Fiscalización, ¿a qué se debió? Bueno, es un llamado de uno de los congresistas que tenemos en la región de Puno. Nos han soltado información, esto ha llegado de repente, ¿no? Dentro de plazos, lo que he hecho que nos puedan citar a través de la Comisión de Fiscalización, se ha aclarado este tema y han adicionado otros aspectos que tienen, digamos, relación a la región de Puno. Se ha establecido todo lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, lo que hemos encontrado y también lo que estamos pensando para el futuro. Así es. Y eso ha consistido. Gobernador, ¿ha expuesto usted el proyecto este del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para la Ciudad de Puno, un hospital que requiere su juidirección? Sí, en efecto. Hemos tenido muy mala suerte en la construcción de hospitales o infraestructura de salud en la región de Puno y uno de ellos es este hospital cuyo proyecto ha comenzado desde el año 2014 aproximadamente, pero que en la actualidad está paralizada por una cuestión de, básicamente, falla en el expediente técnico, ¿no? Este hospital se convocó por su selección, ganó una empresa china, pero se paralizó al momento de iniciar su construcción porque han notado en ese momento que no había un estudio de suelos adecuado y también el estudio de VAR. Es sobre el particular, ¿no? El perfil se ha hecho donde actualmente está ubicado el Hospital de Puno y se terminó haciendo el expediente en un lugar distinto que es a Jaliguaia. Eso ha hecho de que algunos estudios no existan o no se hagan en el nuevo terreno y que a su vez ha hecho que la empresa adjudicada con la Buena Pro haga observaciones y ha hecho de que a su vez esto se paralice, incluso pues hay personas que han estado con prisión preventiva en su momento, ¿no? Nosotros lo que asumimos es una convocatoria al expediente de saldo, al estudio hidrogeológico y al estudio de suelos que se ha declarado, es cierto, porque no se han presentado postores. Entonces, lo que correspondería era convocar nuevos, sin embargo, con todas las falencias que existió, optamos por pedir la asistencia técnica de PRONIS, y PRONIS evidentemente ha sugerido de que esto pueda, primero, hacerse su estudio de VAR, estudio de riesgos. Entonces, eso es lo que se ha hecho a través del SISMED de la UNI, y pero paralelamente nosotros hemos solicitado que esta infraestructura pase a la que pues... ...y en este trámite hemos avanzado bastante, pero en la actualidad nos encontramos en la falta de iniciativa del SISMED que a su vez requiere, pues, una opinión favorable del SISMED. Y eso es lo que se le ha hecho a la pobreza, también obviamente hemos pedido, pues, de un apoyo, porque más allá de que es nuestro trabajo que estamos realizando, obviamente depende también mucho de la voluntad política, y es más, ...compromisos asumidos en el derecho del pueblo que esperamos que cumpla el gobierno. Eso, eso le quería preguntar. El discurso que la presidenta Dina Oluarte dio en el Congreso, habló de la construcción de algunos hospitales. ¿Este proyecto es el que está contemplado en este, en este discurso que dio? Sí, sí, está contemplado, ¿no? Hoy hay una medida para mitigar el avance de la delincuencia, que estoy seguro que en Puno tampoco es ajeno a su localidad, a su región. Hoy se han establecido medidas específicas en dos distritos de la capital y en una ciudad del norte del país. ¿Puno requeriría una medida parecida para combatir la delincuencia? Sí, por supuesto que sí, pero hay que diferenciar dos cosas que creo estamos confundiendo a nivel nacional. Una cosa es la delincuencia común y otra cosa es el crimen organizado. Y la delincuencia común, bueno, se puede combatir con serenado, cámara de seguridad, organización de vecinos, de repente el ejército, pero un crimen organizado no. El crimen organizado tiene una particularidad de que se compra información, se ve la información, tiene policías infiltradas, autoridades del sistema judicial y del sistema fiscal. Entonces, tienen empresarios, porque ya hablamos de, por ejemplo, compra de armas, etc. Entonces, tenemos que tener en claridad eso. Nosotros obviamente en Puno tenemos identificado cuatro puntos respecto a este tema del crimen organizado, que son la ciudad juliaca, la vía que va de Macusani hasta la frontera con Madre Dios, después Cuyo, la carretera Sandia, y finalmente el centro polar rinconada, donde existe una actividad minera grande. Entonces, nosotros hemos coordinado con el señor general y estamos trabajando ahí internamente. No puedo dar mayor información, es reservado. Obviamente nosotros vamos a aportar alguna medida a la logística. que esperemos que nos dé resultados, porque si hablamos de organización criminal, tenemos que dar, pues, primero adquirir información, tenemos que saber cómo funciona, quién están involucrados, puede estar involucrado. La inteligencia previa. Exacto, exacto. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo al gobierno regional, pero el tema de delincuencia común básicamente está haciendo la policía con las municipalidades. No, repito, eso ya es un poquito ya con la participación de los vecinos. Entonces, aquí yo no sé, se refieren con Plan Bukele, no sé, pero yo creo que hay que diferenciar primero esos dos aspectos para efectos de tomar las medidas correspondientes. Ok, gobernador. Esperemos, pues, que las gestiones que ha venido usted realizando hoy en la capital pueda resultar favorable para la región que usted viene representando. Sobre todo en el tema de la salud, se viene ahora, y esa es la última pregunta que quiero aprovechar, se viene anunciando que se viene este tema del fenómeno global. Muchas regiones del Perú se van a ver afectadas. ¿Cómo ustedes se están preparando para esta situación que se viene en los próximos meses? Bueno, obviamente ya hemos tomado primero, tenemos un tema de estrés hídrico aquí en la región de Puno. Bueno, yo creo que hay que siempre partir de las estadísticas, y las estadísticas indican que la región de Puno es una de las regiones más, más de proclives a sufrir estrés hídrico. Y por ello nosotros hemos demandado presupuesto, las carteras de emergencia respectivas, y una atención, pues, priorizada, no porque es Puno o porque estaba en la marcha, sino porque las estadísticas indican que es la región que sufre más cuando hay este tipo de hechos. Entonces, ya estamos trabajando nosotros como gobierno regional. Primero hay que tomar dos aspectos. Uno, las atenciones inmediatas. Y dos, ¿a qué se va a dedicar la gente que, por ejemplo, se dedicaba a la agricultura, a la ganadería? Hemos potenciado varios proyectos nosotros, pero también requerimos el apoyo del gobierno central. Hemos estado trabajando, eso sí, han estado ahí los directores de Midagri en la región de Puno por tres veces consecutivas. Se ha avanzado un poquito, pero no es suficiente, obviamente. Ahora, respecto a lo que usted menciona, evidentemente esto va a seguir afectándonos porque esto implica lluvias en el norte y sequía en el sur. Así es. Y esperamos nosotros de que podamos ahí seguir y aumentar los trabajos, básicamente, de la extracción de agua subterránea, porque no tenemos agua en la región de Puno. Lo único que tenemos es el lago Titicaca y el lago Titicaca está vinculado dentro del acuerdo binacional con Bolivia y que no nos permite hacer proyectos nuevos. Entonces, primero, aprovechar la oportunidad que usted me da para pedir que el gobierno nacional pueda sentarse nuevamente con el gobierno de Bolivia para efectos de que podamos tratar ese tema del estrés, del balance hídrico y que nos pueda permitir hacer nuevos proyectos de irrigación, represas, etcétera, que no podemos hacer ahora. ¿Cuánto ha demolido la capacidad del lago Titicaca, que es sumamente importante para la región? Bueno, casi 60 centímetros. Ciertamente nos causa preocupación. Y no es de ahora. Esto ha sido sistemático. Cada año baja más el nivel. Lamentablemente, esto es nuestra, digamos, una progresión. En el futuro vamos a necesitar mucha más agua o finalmente terminaremos consumiendo el lago Titicaca, el agua del lago Titicaca. Pero por lo pronto necesitamos focalizar en algunos sitios que sí o sí tenemos que extraer agua del lago. Pero para ello necesitamos que se pronuncie respecto al balance hídrico, que nos impide, nos saca de las manos. Entonces, al gobierno central pedir uno eso, pero también pedir la intervención a través de los aprovechamientos de ojos de agua, la extracción del agua subterránea. Asimismo, de los bofedales que en este momento también en algunos lugares hay. Nosotros como gobierno regional estamos interviniendo, pero evidentemente no es suficiente porque el tema ha sido muy, muy, muy grave. Casi el 90% de la producción se ha perdido más, ¿no? Entonces, es un problema muy serio que estamos ahorita sufriendo y tenemos que, al menos, el tema de semillas, eso es lo que se ha pedido. Nosotros como gobierno regional se ha destinado casi 400 mil soles para efectos de comprar semillas. No tenemos mucho presupuesto para este tema de actividad. Esa es nuestra dificultad y no podemos nosotros mandar proyectos de inversión a este tema, ¿no? Ok. Ok, gobernador, no le quito más tiempo. Sé que usted está caminando al aeropuerto porque va a regresarse a su región a seguir trabajando por sus pobladores. Le agradezco mucho su atención.